De chat es para colocar comentarios. De acuerdo. Vamos a darle inicio a esta charla. Muchas gracias, Dalila, por la oportunidad. Gracias a todos ustedes que se conectaron el día de hoy para hablar de este tema que sé que le interesa a muchas personas acerca de cómo conseguir empleos en el área de desarrollo de software. Pues tal como están viendo en este slide oficial de esta charla, en este primer slide, mi página web personal es raidelto.org y ahí en esta página web mía, si ponen diagonal empleos.pdf, van a encontrar la versión en PDF de esta presentación que estamos compartiendo con ustedes la noche de hoy. Por igual, si alguno de ustedes quisiera seguirme en Twitter, pues ven aquí que mi handle en Twitter es arroba Raidelto. Muy bien, entonces corroborando lo que decía Dalila en mi introducción, aquí pongo breves puntos puntuales acerca de mi currículum profesional. Me vengo desarrollando hace varios años como científico de la computación enfocado en la creación de entornos tridimensionales utilizando el entorno de OpenGL con C++. Estoy viviendo en Canadá desde hace cinco años, desde el año 2016. En el año 2015 publiqué mi primer libro, el cual fue acerca de creación de entornos virtuales en tres dimensiones, utilizando la tecnología de C++. Fui durante varios años el líder de la comunidad, de la plataforma de videojuegos Cocos 2DX y docente universitario. Ya mencionaba Dalila, que tengo más de 16 años siendo docente universitario. Desde 2005, junio de 2005, estoy involucrado con ITLA, teniendo la oportunidad de ser el primer encargado de centro, del Centro de Excelencia de Software, cuando se inició la carrera. Porque ya sabemos que hubo dos encargados anteriores, pero durante mi gestión del 2006 fue cuando inició el tecnólogo en desarrollo de software. También, que es lo que más tiene que ver con lo que hablamos el día de hoy, que es de cómo conseguir empleo. He sido responsable de la contratación de programadores en varias empresas en las que he trabajado. Desde 2010, que trabajo como líder de equipo en Verizon de Estados Unidos, pues delegan en mí la responsabilidad de evaluar a los candidatos a programadores y ser yo quien hago la entrevista, que muchas personas le tienen miedo, pero yo fui quien, desde hace mucho, yo soy quien hago las preguntas, yo soy quien decido a quién contratar y a quién no. En varias empresas, en esa, pero luego también en empresas españolas, empresas canadienses, han también confiado en mí ese rol de entrevistador, de reclutador, de buscar personas que tengan potencial de agregar valor a la empresa. Y por eso entiendo, como he tenido más de 10 años de experiencia del otro lado de la mesa, de la mesa del entrevistador, del punto de vista del entrevistador, entiendo que tengo experiencias importantes y valiosas a compartir con ustedes que quieren ser contratados en una empresa. Entonces vamos a introducir de manera general el tema de hoy. Aquí estamos viendo dos gráficas. Vamos a empezar con la gráfica de la derecha. Y es simplemente una gráfica que quizás ustedes han visto muchas veces, que simplemente muestra que hay más empleos para programadores que programadores aptos para ocupar esos puestos. De esta gráfica nos interesa esta parte que está aquí. En esta gráfica vemos varias ingenierías, pero en este caso la primera es la ingeniería de sistemas. Esta barra anaranjada representa la cantidad de egresados de las carreras de ingeniería de sistemas y afines. Y esta barra azul demuestra la cantidad de vacantes que se ofrecen al año, vacantes nuevas para programadores en un año. Y lo que ilustra este gráfico es que cada año se abren tres veces la cantidad de vacantes que la cantidad de egresados de la carrera de software. Eso por una parte. Por otra parte, algo muy reciente que salió publicado ayer en la revista Bloomberg es el listado de las 10 personas más ricas del mundo. Y hay varias cosas que llaman la atención de este listado. Pero una de las que voy a mencionar es que de estas 10 personas más ricas del mundo, 8 son informáticos. Y vamos a ver si conocen estos nombres. Vamos a hacerlo un poquito interactivo. Pueden escribir aquí en el chat el número 1. Bueno, el hombre más rico, no solamente que ahora es el hombre más rico del mundo, sino que hoy se publicó que Jeff Bezos es el hombre más rico de toda la historia de la humanidad. Entonces, ¿alguno de ustedes conoce a Jeff Bezos? ¿A qué empresa se le atribuye? Ok, ya veo que Jaime, Amir, Indiana, todos los conocen. Sí, es el dueño de Amazon. El dueño de Amazon es el hombre más rico del mundo. El segundo, bueno, digamos, él es ingeniero también. Él trabaja con mecánica o ingeniería en general, ingeniería aeroespacial, pero solapa muchas de sus invenciones y su trabajo con la informática se solapa mucho y la tecnología en general. El señor Elon Musk se conoce por varias empresas, pero mencióname una empresa que es propiedad de Elon Musk. Ya mencionaron dos ahí, Starlink y Tesla. Muy bien. El tercero no es informático, pero es probable que alguien lo conozca. Vamos a ver, es Bernard Arnault. Y le voy a dar una pista. Es el único de esta lista que no vive en Estados Unidos. Es un francés y vive en Francia. Y estoy seguro que todos los que están viendo esta charla han consumido al menos un producto de sus compañías. Cerca, alguien mencionó Sara. No, Amancio Ortega es el de Sara y es español. Este es la competencia de Amancio Ortega y es francés. Y también tiene el mismo rubro. Sí, es el hombre más rico de Francia. Él tiene varias. Exacto. Ángel Quesada lo dijo. Luis Butón. Luis Butón. Pero no solamente Luis Butón. No hay que tener una cartera de Luis Butón para consumir los productos de Bernard Arnault. Cada vez que usted va a la discoteca y se bebe una MOE, también le está generando dinero a Bernard Arnault. Muy bien. Bill Gates. ¿A qué empresa pertenece Bill Gates o perteneció Microsoft? Ok. Vamos a seguir. Mark Zuckerberg. Facebook. Bien lo dijo Joel. Larry Page. Vamos a ver. La zona de algo. Larry Page. Y vamos. Estos dos trabajan para la misma empresa. Son los fundadores de la misma empresa. Larry Page y Sergey Brin. Google. Correcto. Jonathan y Moise lo dijeron bien. Correcto. Warren Buffet es el segundo y único que no es informático. Y ya para avanzar, él es inversionista. No, no es informático. Pero estos dos que están aquí sí son informáticos también. Steve Ballmer. ¿A qué empresa? ¿A qué empresa? Dice Moises Menak. Correcto. Que Ballmer es el mejor amigo de Bill Gates y por eso, por mucho tiempo fue el CEO de Microsoft. O sea, que él se está asociado a Microsoft. Larry Ellison. También, exacto, ya lo dijo Willy Rosario, es el de los cofundadores y actualmente CTO de la base de datos Oracle. Entonces, eso era para darle la introducción, pero ahora, claro, eso hay que aterrizarlo, ¿no? Entonces, vamos a la próxima diapositiva. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta si tú quieres tener un trabajo de programador, es tu motivación, ¿por qué quieres trabajar como programador? Hay muchas respuestas y claro, es muy probable o bastante probable que después de demostrar que el 80% de las personas más ricas del mundo se dedican a esta profesión, es probable que alguien diga que ¿por qué quiero ser programador? Porque quiero mucho dinero. Si tu respuesta es eso, si tú dices que tú quieres trabajar como programador porque el dinero es tu pasión, lo lamento mucho. Esta no es una carrera para ti. Ahora bien, si por el contrario, si te hago la pregunta, ¿por qué quieres trabajar como programador? Y me responde que lo quieres hacer porque te apasiona solucionar problemas complejos, pues, excelente. Esta charla es para ti. Ok, entonces. Y para abundar 10 segundos sobre eso, es probable que en tu vida profesional experimentes, digamos, abundancia, experimentes bienestar. Pero si te fijas en estos casos puntuales que pusimos, ninguno de estas personas tenía como norte, quiero tener mucho dinero. Por ejemplo, si tomamos el caso de Elon Musk, él simplemente dijo que desde niño él tenía la pasión de revolucionar la industria automovilística y hacer que el planeta sea un mejor lugar para vivir donde los carros contaminen menos. Y eso lo llevó a circunstancialmente a ser. Por mucho tiempo él fue el hombre más rico del mundo, Elon Musk. Hace un mes y medio Elon Musk era el hombre más rico del mundo, pero esa no era su meta. Eso fue algo secundario. Y si tú lo oyes hablar, por ejemplo, él dice, mira, yo estoy ocupado con lo del carro eléctrico, pero me gustaría ver que los aviones sean eléctricos también. Si de aquí a 15 años nadie lo ha hecho, yo lo voy a hacer. Pero ahora estoy enfocado en los carros. Lo hablo un poco para que vean la mentalidad del exitoso. El exitoso piensa en pasión, se mueve por pasión y lo de tener dinero o no es algo totalmente secundario. Muy bien, entonces esto es algo que también me preguntan. Bueno, pero me hablan de mucho empleo y me hablan de gente que hasta trabaja desde República Dominicana para empresas de fuera y gana salario de fuera. Pero si hay tanto, ¿por qué yo no consigo uno de esos empleos? Entonces, ahí ya vamos a empezar desarrollando. Lo primero que te quiero preguntar, tú que quieres dedicarte a esta área. Do you speak English? Porque no importa si tú te quieres dedicar a trabajar desde tu país o te quieres ir a Estados Unidos, a Canadá. Tú, si quieres sobresalir en esta carrera, tienes que sí o sí aprender inglés. ¿Por qué? Porque el material de primera mano está en inglés. Hay libros en español, sí, pero hay libros que salen un año, dos años después en lo que lo traducen, que es fruto de la interpretación de alguien, de un traductor. La información de primera mano está en inglés y tienes que saber al menos leer inglés para despegar en la carrera. O sea, que es importante. Punto número uno, que hay muchos empleos competentes que si no sabes inglés, por más buen programador que seas, pues no vas a poder descollar, no vas a poder despegar ni sobresalir en esas áreas. Lo segundo es que es importante para enterarte de esas oportunidades que te acerques a las comunidades. Por ejemplo, la comunidad más grande, de más impacto de programadores en República Dominicana es el grupo de Facebook que se llama Developers Dominicanos. Yo me imagino que muchos de los que están aquí ya son parte de ese grupo de Facebook. Si no lo eres, te aconsejo que te unas. Lo segundo, Streamvelopers es una confederación de comunidades de desarrollo de software en República Dominicana. Es buena idea acercarte a ellos para que conozcas oportunidades de empleo, para que conozcas empleadores, para que conozcas personas que tienen los mismos intereses que tú. Es muy importante. Otra cosa, siguiendo con el tema de las comunidades, es que la comunidad de desarrolladores de software de República Dominicana hizo su propio portal de empleos, que se llama Emplea.deo. Es un portal sin fines de lucro, un portal de fuente abierta, donde cualquiera puede promover mejoras. Entonces, como es sin fines de lucro, no hay anuncio molestoso y la comunidad se encarga de que las ofertas de empleo sean dignas, que no haya ningún tipo de discriminación y que sean buenas ofertas. Incluso tú lo puedes poner, algo que ningún otro portal dominicano te ofrece, que tú puedes poner el filtro de que solamente te busque empleos remotos. Entonces, esto está en Emplea.deo. Y otra cosa que quizás muchos no sepan, es que nuestra unidad de egresados en el ITLA es muy activa en la colocación de egresados en el mercado laboral. Cada semana, muchas empresas se acercan al ITLA pidiéndole programadores con ciertas características, con ciertas habilidades. De modo que es importante que si te encuentras hábil para trabajar, que le hagas saber a la unidad de egresados, aquí le pongo el correo electrónico, egresados arroba y 3.2.2.deo. Es importante que le hagas saber a la unidad de tus habilidades y tus deseos profesionales. Muy bien, entonces vamos a empezar por el inicio, de cómo inicio mi carrera como programador. Entonces, lo primero que usted debe hacer es elegir una especialidad. Esto de todólogo, eso no es viable. Usted tiene que decidir qué es lo que le apasiona. Y aquí estamos desmeruzando un poco cuáles son las diferencias que existen entre las especializaciones dentro de la labor del programador. El primero está el programador desktop, que hace una aplicación de escritorio. Es cierto que cada vez menos se ve esta disciplina. Hace 15 años era muy común que habían programadores en tecnologías como Delphi, Visual Basic, que te hacían un sistema de nóminas, un sistema de contabilidad, un sistema de cuenta por pagar, que era desktop, que se ejecutaba en el computador directamente y no se ejecutaba desde un sitio web. Yo, por ejemplo, al día de hoy, yo soy programador desktop, trabajo con una herramienta de visualización en tres dimensiones de data científica y es un nicho muy específico porque la utilizan científicos que están en navíos, que tienen tres meses en alta mar, donde no es viable hacer una aplicación web porque el internet, cuando estás en el océano glacial ártico, no es tan bueno como tú quisieras y necesitas visualizar esos datos que estás capturando en un sonar y son terabytes de datos. Entonces, en ese caso puntual, una aplicación desktop funciona bastante bien. Igual, por ejemplo, casos puntuales como antivirus, videojuegos, son mayormente al día de hoy desarrollados en forma de aplicación desktop. Eso por un lado. Si te gusta la aplicación, la programación desktop, esa es una opción. Hoy día, la programación web es uno de los ámbitos donde hay más cantidad de empleos. Y ya saben ustedes que hay tres niveles de programación. Está el programador front-end, que como ya ustedes saben, se encarga de la presentación, de la capa de presentación de una página web. Se encarga de trabajar con JavaScript, se encarga de trabajar, como le llamamos nosotros, la parte del cliente. Está el programador back-end, que se encarga de trabajar la parte del servidor. Muchas tecnologías que se utilizan para back-end hoy día. Está en Java, está C-sharp.net, está Python. Está el mismo JavaScript, pero en el sabor de Node.js para trabajar el back-end. Son las diferentes alternativas. Y ya saben que este que pongo aquí en negritas es un híbrido de los dos. Es el tan llamado programador full-stack, que es un híbrido. Es un programador que hace la labor de programador front-end y la labor de programador back-end. Está la labor de programador de aplicaciones móviles, que hoy día el campo de aplicaciones híbridas está creciendo cada vez más. Con el caso de la tecnología Flutter, o Flutter, como le dicen algunos, de Google, que te permite con una sola base de código generar aplicaciones web y aplicaciones móviles para Android y iOS. Existe también el caso de la librería React Native, que utilizando el mismo concepto de React, te permite crear aplicaciones nativas para iOS y Android. Entonces lo menciono para resaltar eso, de que cada vez más convergen el mundo de programador de aplicaciones móviles y de programador de aplicaciones web. Hay un tipo de programador que es el programador integrador. Hay herramientas grandes, Enterprise Resource Planning como SAP, que tienen sus propios lenguajes de programación. El caso de SAP tiene ABAP, que es un lenguaje de programación que se parece a Java. Y tú haces integraciones y haces aplicaciones que corren dentro de SAP. El mundo de Siebel también tiene su propio lenguaje de programación, haces integraciones. Salesforce tiene Apex, que es un lenguaje de programación que también se parece a Java, que mezcla un poco de Java y SQL, y etc. Y ese mundo, que muchas veces son consultores, haces una implementación en un país, te vas a otro país, haces otra implementación. A quien le gusta viajar en tiempos normales, ya cuando, gracias a Dios, si Dios quiere, sobrepasemos la pandemia. Si te gusta viajar, pues el trabajo de programador integrador puede ser algo que te guste. Entonces, con esto de programador integrador, digamos que es una navaja de doble filo, porque hay pocos empleos en esa área. Pero así como hay pocos empleos en el área, hay pocos profesionales especializados en esa área. Por lo cual, por la ley de oferta y demanda, puedes imaginarte que un especialista en SAP, un especialista en Cibel, un especialista en Salesforce, tiene salarios muy altos, por lo mismo de que existen pocos. Sin embargo, para poder incursionar en este mundo, tienes que buscar la oportunidad de una empresa que esté motivada, que esté dispuesta a darte la oportunidad de iniciarte en ese mundo. Y quiero también hacer algo, quiero incluir algo. Si quieres ser programador integrador, ya dije que si te gusta viajar, es un buen trabajo para ti, pero también si te consideras medianamente extrovertida, si te gusta involucrarte en los procesos, si te gusta conversar, si quieres ponerte en contacto con el cliente, con el dueño del producto, con el product manager, si tienes esas habilidades, esas inclinaciones por el liderazgo, creo que es una muy buena alternativa de carrera. Entonces, seguimos a una labor que a muchos les interesa. De hecho, se incluyó hace varios años en ITLA, este centro de excelencia, que trata acerca del desarrollo de videojuegos. Pero fíjense que yo en los videojuegos lo menciono dos veces en esta presentación. Yo aquí menciono programador de videojuegos con herramientas de alto nivel y luego aquí abajo lo vuelvo a mencionar. Y es que son dos niveles distintos. Aquí, cuando hablamos de programadores de videojuegos con herramientas de alto nivel, estamos hablando de programadores que pueden ser ingenieros de sistemas, que no necesitan conocimientos de ciencia y de la computación. Son programadores que van a utilizar herramientas que abstraen toda la complejidad matemática física de la ciencia y de la computación como tal. Es decir, herramientas como Unity, herramientas como el Unreal Engine, herramientas como Cocos 2DX, te abstraen de eso y no necesitas ser un científico para programar un juego. Entonces, eso es un nicho. Hay muchas empresas que están buscando programadores de Unity. Entonces, si te gusta eso, pues hay acogida. De hecho, hay una comunidad dominicana de desarrolladores de videojuegos. La CDDV.org. Esa es la sigla de Comunidad Dominicana de Desarrolladores de Videojuegos. Ellos están en Facebook también. Si lo buscan CDDV de videojuegos, ahí pueden ver que ponen muchas ofertas de empleos. Hay empresas locales que muchas veces contratan a desarrolladores de Unity para hacer campañas publicitarias, videojuegos en las publicitarias para promocionar una marca, lo que llaman la gamificación. Pues esa es una oportunidad. Y hay empresas dominicanas como Entitec, por ejemplo, que es propiedad del señor Marco Marmolejo, que su única razón de ser, es decir, lo único que hacen son videojuegos. Y lo hacen todos en Unity. De modo que hay oportunidades de trabajar en esa área. Entonces, luego está la oportunidad de trabajar como científico de la computación, que es una carrera que no la impartimos en República Dominicana. En Pucamayma se ofrece algo que se llama Ingeniería en Ciencia de la Computación. Vi el pensum y no me parece que es Ciencia de la Computación. Me parece que es un nombre fancy para Ingeniería de Sistemas. Pero bueno, el punto es que no hay tradición, como en otros países, de impartir esta carrera. Y esto abarca lo que es Inteligencia Artificial, Machine Learning, la programación de Drivers, aplicación de sistemas altamente eficientes, por ejemplo, un antivirus, un sistema de protección Firewall. Todo esto es competencia del científico de la computación, así también como la programación de juegos en tres dimensiones. Y aquí, dándole seguimiento al chat, Dalila y Poca Preguntaron, preguntaba a Alexander Gloss que si en el ITRA no se da Inteligencia Artificial. Y sí, en el Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial sí que se imparten entrenamientos en el ITRA relativos al área de la Inteligencia Artificial. Ok, entonces ya hablamos de las especializaciones del programador. Entonces vamos a hablar de los niveles de experiencia, porque esto es muy importante. Conocer la terminología que se usa en los anuncios de ofertas de empleo. Se habla mucho del programador junior, del programador mid-level, programador senior. Y algo que pocas veces se habla, pero es importante saberlo, es el programador entry-level. Hay muchas personas que piensan que en su primer trabajo van a ser un programador junior. Y realmente un programador junior es un programador que tiene un año de experiencia. Un entry-level es una persona que no tiene ningún tipo de experiencia laboral. De modo que en su primer trabajo usted va a estar como un entry-level. Y esto, que por eso ven aquí que el jefe vio esto y dijo, ¿Qué? Esto es un aproximado. Esto digamos que es fruto de interpretación de cada empresa. Y también otra cosa a tener en cuenta, es que no por el hecho de usted tener cinco años de experiencia laboral, eso no lo convierte automáticamente a usted en un programador senior. Usted puede tener diez años trabajando como programador, pero eso no garantiza que usted sea senior. Y hay una frase que dice, no es lo mismo diez años de experiencia que un año repetido diez veces. ¿Qué quiere decir esto? Si usted se pasa diez años haciendo lo mismo, sin avanzar, sin aprender cosas nuevas, usted no es senior. Usted sigue siendo un junior que tiene diez años trabajando haciendo lo mismo, sin avanzar. Y pasa mucho, pasa mucho. Probablemente usted conozca a alguien que tenga diez años trabajando como programador y no pasa una entrevista como programador senior. O sea que es importante tenerlo en cuenta. Es importante saber que quien quiera sobresalir, quien quiera llegar a ser senior, no puede nunca dejar de aprender. Esto es una carrera donde se aprende todos los días. Muy bien. Entonces, ya hablamos de las especializaciones, de los niveles de experiencia. Y ahora hay algo muy relevante por el tema de la pandemia que ha movido a muchas personas a trabajar de distintos lugares, en metodologías distintas. Pues tenemos el trabajo remoto, o el trabajo a distancia, que se usa mucho en los programas de, en los trabajos de programador. Usted puede trabajar desde cualquier parte del mundo. Ya decía yo que hay muchas personas que viven en República Dominicana y trabajan para empresas de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Francia, mucha parte del mundo. Y por el tipo de trabajo que tenemos, se presta bastante para eso. Existen también trabajos físicos en la oficina, mayormente cuando la seguridad es una preocupación. Es cuando se requiere que los programadores asistan de manera presencial. Las entidades financieras, los bancos, por ejemplo, pues muchas veces te requieren que tú vayas físicamente para evitar que los datos se pierdan, que vayan a ser interceptados, etcétera, etcétera. Y existe la modalidad que cada vez se hace más popular, que es el trabajo híbrido. Es decir, que trabajas algunas veces desde casa y algunas veces desde la oficina. Se han hecho muchas encuestas acerca de eso, de que ahora que duraste un año trabajando desde casa por la pandemia, ¿qué tú prefieres? ¿Trabajar desde casa? ¿Trabajar de la oficina o trabajar híbrido? Y más del 67% de la gente ha respondido, mi preferencia es trabajar desde la casa e ir a la oficina cuando me apetezca. Eso es lo que la mayoría de las personas quieren. Entonces, como esta charla está enfocada a quienes están buscando, digamos, su primera entrevista, vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo consigo mi primera entrevista? Yo no tengo experiencia laboral. En un caso hipotético de que una persona no tenga experiencia laboral, ¿cómo consigo una entrevista si no tengo experiencia laboral? Entonces, ya mencionamos las especialidades. Lo primero es dedícate a estudiar esa especialidad que tú elegiste, ya sea programador web, programador móvil, programador desktop, lo que te apasiona. Lee libros de esa tecnología. Acuérdate que tú, por ser estudiante de ITLA, tú tienes acceso a leer miles de libros en la biblioteca virtual de Aureli. Entra a tu Moodle y ahí tú tienes un enlace que tú le picas y cualquier libro, tú puedes leer libros de React que salieron de este año calientito, 2021, que te hablan de React, Hooks y lo último. Todos esos libros están ahí. La tecnología que tú quieras, lo busca y ahí está. Lee libros de eso. Que ya mencionaba yo el tema del inglés. ¿Usted cree que usted va a encontrar libros en español en la librería de Aureli? Yo no he visto el primero. Entonces eso. Usted que ya sabe inglés, que estudia en el ITLA y por tanto tiene acceso a esos miles de libros de programación, pues empiece a leer sobre esas cosas que la apasionan. Lo tercero es que es importante tener una cuenta de GitHub. GitHub va a ser el portafolio suyo. Usted que nunca ha tenido una experiencia laboral. Yo como empleador, lo primero que voy a hacer cuando usted me envía su currículum es entrar a su repositorio de GitHub y ver el código que usted ha hecho. Ver cómo usted trabaja con la comunidad, cómo usted colabora, cómo usted programa. Entonces es importante para que el empleador pueda ver cómo usted se desarrolla, los proyectos que usted ha hecho, el código que ha hecho. Importante tener esa cuenta de GitHub, empezar proyectos sencillos desde cero y en GitHub también contribuir a proyectos que ya existen y agrega cosas, aunque sea apoyar la documentación, lo que sea, pero contribuir con proyectos open source y con todo lo dicho anteriormente, eso va a constituir su portafolio de GitHub. Usted no tiene una experiencia que demostrar, no hay ningún empleador anterior, pero si tiene esa experiencia que digamos que es válida, es demostrable de que un empleador puede ver de que bueno, en el último año esta persona ha hecho estos siete proyectos, la calidad es competente y veo que esta persona ha colaborado activamente con la comunidad de desarrollo de software, veo aquí los aportes que ha hecho, han sido bien concisos y bien útiles, pues eso te ayuda mucho. Otra cosa importante es crear una cuenta de, bueno, mucha gente dice LinkedIn, pero quien hizo este software le dice LinkedIn. es importante tener una cuenta de LinkedIn porque muchos empleadores hoy día buscan por ahí, entonces ahí tú vas a poner todas tus habilidades, los lenguajes que dominan, los idiomas que hablan, todo este proyecto que tú vas a ir haciendo en GitHub, tú vas a ir posteando actualizaciones en tu cuenta de LinkedIn y vas a ir haciendo ruido, ¿no? los reclutadores y las empresas van a contratarte, van a contactarte a ti en algún punto en vez de tú contactarlos a ellos. Una cosa que usted debe de saber es que a nosotros los docentes universitarios las empresas se nos acercan mucho y nos dicen lo mismo, me dicen recomiéndame a tus mejores estudiantes en esta tecnología. Dicho esto, una buena técnica para conseguir empleos es sobresaliendo en las clases para que cuando a tu profesor le pidan el mejor estudiante al mejor programador React que haya él tenido en sus aulas le recomiende a ti y conectando con eso infórmale a tus docentes si estás buscando empleo en una área específica porque cuando a él le pidan referencia porque siempre nos piden pues él te tenga pendiente y diga tal persona me dijo que está buscando un empleo en tal tecnología pues entonces te voy a referir el currículum. claro si cumple con digamos con los criterios si el docente entiende que tienes la responsabilidad y las habilidades técnicas para quedar bien en ese puesto entonces algo muy importante cuando vayas a la entrevista una vez allá presta atención no te distraiga mira los ojos al entrevistador y presta atención a lo que él diga lo digo por dos casos cercanos que conozco yo cuando estaba de reclutador en una empresa española que ya mencioné hubo una persona que pasó la entrevista de técnica ya lo lo iban a contratar ya estaba esa persona en recursos humanos ya alistando todo para que se haga su contrato de trabajo y la gerente de recursos humanos notó que mientras ella le estaba hablando diciéndole los beneficios y todo esa persona nunca la miró a los ojos estaba ahí en su teléfono y la misma gerente de recursos humanos recomendó que no lo contraten que esa persona era un enajenado que no no puede ser que alguien no te mira a los ojos y ya se imaginan no lo contrataron no basta con ser bueno técnicamente si usted no tiene habilidades interpersonales si usted no presta atención pues eso le va a hacer un contrapeso a usted también un caso muy similar cuando yo trabajaba en una telefónica en República Dominicana de una persona que igual pasó el examen técnico y igual ya estaba en recursos humanos que lo iban a contratar y hizo en recursos humanos dijo por fin me contrataron ustedes si son lentos y ya se pueden imaginar que al final por mala actitud revirtieron el proceso y nunca lo contrataron de modo que tal como escribe Dalila es importante tener tacto y tener buenas habilidades interpersonales tener sentido común que muchas veces dicen que es el menos común de los sentidos entonces conectando con esas cosas que dije de las habilidades interpersonales que es lo que le llaman las habilidades blandas aquí yo he recopilado un listado de preguntas que parecen triviales pero son preguntas recurrentes que yo mismo como entrevistador he hecho y hoy les voy a revelar a ustedes por qué se hacen estas preguntas a un entrevistado lo primero es por qué deberíamos contratarte aquí cuando hacemos esta pregunta queremos ver varias cosas lo primero es que queremos ver qué tan bien se expresa una persona lo segundo es conocer más de esa persona esa persona te va a decir bueno pues yo puedo aportar multiculturalidad yo vengo de la India allí celebramos muchos festivales ahí conoce más de la persona y también puedes saber ahí qué tan buena es su autoestima porque tal decía Sócrates la virtud está en el punto medio una autoestima baja no es favorable pero tener demasiado ego pues demasiado estima de sí mismo tampoco es bueno para un equipo entonces esas cosas podemos medir con esa pregunta entonces qué te motivó a aplicar a este puesto eso es importante de hecho en muchos países como en Estados Unidos en Canadá en muchos países europeos se estila que cuando tú aplicas a un empleo no solamente envías tu currículum sino que tú envías una carta de motivación donde tú explicas específicamente por qué tú estás aplicando a ese puesto en esa empresa entonces usted tiene que saber y por eso yo empecé hablando de la motivación qué te motiva a ser programador yo como dueño de empresa o yo como entrevistador yo quiero saber qué te motiva a aplicar a este puesto porque tu motivación va a ser determinante en tu éxito o no en este puesto que estamos ofreciendo entonces cuál pregunta cuál respuesta sería una buena respuesta hablar de pasión hablar de que me apasiona el campo de programación en tres dimensiones que es lo que ustedes ofrecen aquí desde niño siempre estuve trabajando y estudiando al respecto entonces eso es para resumirlo en una sola palabra eso es lo que estamos buscando pasión estamos buscando un candidato apasionado que si he visto por ejemplo un meme que es un relajo claro pero que le preguntan a un entrevistado qué le motivó a aplicar a este empleo y la persona responde bueno pues estoy altamente motivado a no pasar hambre entonces bueno si tu motivación es el dinero pues ya lo dije desde el principio si el entrevistador simplemente se huele de que tú solamente estás ahí porque te interesa hacer dinero lo lamento nada no hay vida para para ti que de hecho hay algunas algunos empleadores que ya algunas personas debaten si es ético si es legal incluso hacer eso pero hay entrevistadores hay empresas en algunos países que incluso revisan tu historial crediticio y revisan tu historial crediticio para ver si tú tienes mucha deuda porque si tú tienes mucha deuda sería un indicador de que tu mayor motivación es hacer dinero y no te contratan y eso hay muchas marchas y manifestaciones que se han hecho porque es un círculo vicioso de que no te contratan porque tienes muchas deudas y tienes muchas deudas porque no te contratan entonces es importante y hago énfasis en eso si hay la mínima sospecha de que tu motivación es el dinero no te van a contratar ok entonces una pregunta que hacen mucho es cómo aprende nueva tecnología y aquí el empleador quiere saber si tú eres una de dos personas ellos quieren saber si tú eres de la persona que aprende con un video tutorial o eres una de las personas que aprende de los libros y ellos prefieren a las personas que aprenden de los libros porque el que aprende la presunción del empleador es que el que aprende de un video tutorial es un seguidor y el líder es el que leyó el libro e hizo el video y muchas veces ellos prefieren al líder que al seguidor entonces si te pregunta yo prefiero aprender viendo youtube o leyendo el libro lo que ellos quisieran escuchar es que tú le digas que sea leyendo el libro y yo espero que de verdad usted prefiera leer el libro para que sea usted el líder que haga el video de youtube que otro mire entonces cuál ha sido tu mayor reto tecnológico y cómo lo resolviste que de hecho el mismo Elon Musk cuando él hace entrevistas esto es una pregunta que nunca falta cuál ha sido tu mayor reto tecnológico y cómo tú lo resolviste y básicamente aquí lo que quieren ver es tu habilidad de resolver problemas porque un programador lo único que hace es resolver problemas entonces ellos quieren ver qué tan complejo ha sido ese problema que es el más complejo en tu vida profesional y también le interesa saber la forma de cómo tú has dado con esa solución entonces es es importante eso algo también para la salud de un buen equipo es el tema de la buena interrelación entre los compañeros de trabajo y te van a preguntar ¿has tenido conflictos alguna vez con algún compañero de trabajo? ¿cómo lo solucionaste? aquí el entrador busca ver si tú eres una persona conflictiva y quiere ver porque aún tú no seas conflictiva es probable que hayas tenido un conflicto con alguien entonces en ese caso que es muy probable que haya pasado ellos quieren ver cómo afrontarías tú una situación en la que hayas tenido un problema con un compañero laboral y esto es muy importante cuando hablamos de trabajo de programadores porque hoy día los salarios de los programadores ha subido tanto que ya los empleadores ya no están compitiendo con salario sino que muchas veces y han visto el caso de Google muchas veces lo que están compitiendo es con mejores ofertas de trabajo mejores condiciones de trabajo por eso se se enfocan muchas empresas te dan un salón de videojuegos empresas como Netflix empezaron el concepto de vacaciones ilimitadas de que tú puedes coger todo el día que tú quieras el año de vacaciones ahora esa es la nueva competencia que usted tenga un lugar que usted se sienta cómodo que usted se sienta tan cómodo que si te ofrecen 100 mil pesos más de lo que tú ganas tú digas no el dinero no lo es todo aquí yo me siento bien y yo no me voy por más dinero entonces en ese orden de ideas he visto empresas que lo dicen claro dicen que suena un poco fuerte pero yo he visto empresas que dicen no contratamos idiotas y lo dicen en el contexto de que ven a trabajar con nosotros porque aquí no contratamos a personas conflictivas ninguno de tu compañero de trabajo te va a hablar mal ninguno de tu compañero de trabajo va a ser prepotente ninguno de tu compañero de trabajo te va a mirar hacia abajo entonces eso es importante tener esas habilidades blandas esas buenas relaciones interpersonales es importante porque de eso la nueva tendencia es que de eso se jacten las empresas que contactan programadores se jactan de tener un ambiente laboral que no sea tóxico de modo que asegúrate de que tu presencia en la empresa no agregue toxicidad a la empresa y ya el equipo de producción no está haciendo señas pero ya casi terminamos son las 49 pero ya casi el equipo de producción aquí entonces dos que nunca se quedan ¿cuál es tu mayor virtud y cuál es tu peor defecto? aquí también otra vez estamos trabajando con el tema de la autoestima queremos también medir tu sinceridad que tan sincero eres que tan abierto eres con tu mayor virtud pues ahí queremos que que nos digas algo que nos haga ver que eres valioso para la empresa y que no eres un engreído y luego lo mismo con tu peor defecto si me dices de peor defecto no tengo defecto entonces eso sería una bandera roja como diríamos y si luego dices algo perturbador como bueno mi peor defecto es que me aburro y le doy golpe a la persona también sería una bandera roja entonces sinceridad es algo que se valora mucho en estas preguntas entonces las preguntas técnicas son muy específicas pero hay tres puntuales que quiero mencionar que son de las preguntas que yo en el caso puntual cuando estaba contratando programadores java hay una pregunta que yo hacía y solamente con esa pregunta ya yo sabía si hacía otra pregunta o si simplemente le decía gracias por venir yo en un minuto sabía si te mandaba para tu casa o si te hacía otra pregunta si yo te pregunto cuál es la diferencia entre una clase un objeto y una referencia y tú no me respondes bien eso yo no te hago ninguna otra pregunta para ningún puesto que sea de programación orientado a objetos de modo que es importante saber eso porque si te presentas a una entrevista para programador java programador csharp programador c++ y no sabes en el caso de c++ la diferencia entre un puntero una clase un objeto una referencia pues te quemaste en la primera pregunta cuál metodología de desarrollo de software recomendarías y por qué básicamente aquí con esta pregunta lo que estamos intentando medir es tu habilidad qué tanto tiempo tienes programando porque si tú eres digamos muy nuevo en la programación es probable que tú ni siquiera conozcas una metodología quizás tú me menciones algo tú me menciones scrum yo recomiendo scrum entonces yo te pregunto ok ¿por qué scrum? ¿por qué no root? ¿por qué no kanban? ¿por qué no cascada? entonces viendo ahí si realmente tú sabes lo que es una metodología de software y por qué usar una en vez de otra ahí podemos darnos cuenta realmente cuánto tiempo y qué tanta experiencia tú tienes en el ámbito de desarrollo de software y una pregunta que hacen muchos digamos que es una pregunta capciosa que es un gancho ¿cuál es el mejor lenguaje de programación? entonces básicamente el entrevistador lo que quiere saber es si usted está casado con una tecnología y la respuesta correcta o la respuesta que el empleador realmente está esperando es que usted diga que no hay un lenguaje mejor cada lenguaje tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles depende el problema se puede solucionar más óptimamente con una tecnología o con otra eso es lo que el empleador quiere que usted responda el empleador quiere ver si usted no quiere arreglar con un martillo todos los problemas el martillo es la única herramienta que usted conoce que usted quiere arreglar todo con esa única herramienta que usted conoce y también le deja ver al empleador si usted está dispuesto a aprender nuevas tecnologías asumir nuevos retos o si usted quiere simplemente quedarse con lo que ya usted conoce ok entonces una pregunta que se conecta con alguien con una pregunta que me hicieron aquí en el chat y es eso esa pregunta es la última que siempre le hace pero esa pregunta no se queda nunca ¿cuál es su expectativa salarial? es decir ¿cuánto usted aspira a ganar en este puesto? esto es digamos crucial porque es evidente que cuando se abre una vacante en una empresa pues a recursos humanos le pasa un rango de que mira necesito un programador y estamos dispuestos a pagar entre tanto y tanto y entonces varias cosas a tomar en cuenta en cuanto a esa pregunta la en sus primeros trabajos lo que más usted debe valorar es la experiencia que usted va a adquirir si lo miramos a mediano o largo plazo usted tiene que evaluar ¿qué tanto peso a mi currículum va a agregarme esta experiencia? porque puede ser que haya un trabajo que te pague más de una tecnología obsoleta o una tecnología que ya no se usa pero si hay un trabajo que te paga ligeramente menos pero es de una tecnología que es muy usada que está en crecimiento pues eso va a valer más si tú coges esa tecnología en crecimiento que hoy día te paga menos en 5 años tú vas a ganar mucho más que lo que estás ganando hoy día por coger una tecnología obsoleta es un poco de mirar a futuro no mirar solamente al día de hoy entonces eso por un lado si eres entry level si eres tu primer empleo pues mi recomendación claro usted hace lo que sea porque cada caso es particular cada quien tiene necesidades particulares todo el mundo tiene diversas necesidades económicas que tiene que suplir muchas responsabilidades cada eso ya está a discreción pero mi recomendación usted que yo entiendo que lo más importante es tener su primer empleo ahí pudiera usted ser flexible y decirle eso de que mi mayor motivación es aprender no no tengo ninguna aspiración eso pudiera ser por otra parte ya cuando usted ya tiene un empleo tiene algo seguro y están entrevistando ya para su segundo tercer cuarto empleo ahí si ya usted digamos que lo primero es que usted tiene que mostrarse que bueno yo tengo mi empleo seguro y a mí me gusta mi empleo porque te van a empezar a contactar desde que usted tenga su primer empleo no van a dejar de escribirle por LinkedIn casi todos los días a decirle mira vi tu perfil de LinkedIn queremos alguien como tú siempre demuéstrale eso que tú estás trabajando te gusta lo que estás haciendo pero que estás abierto a escuchar y de expectativa salarial debe de ser al menos 20% más de lo que estás ganando actualmente ok eso es mi recomendación entonces finalmente aquí vamos a avanzar un poco que ya es la última parte de que ok cómo conseguir un empleo pero y si quiero ser emprendedor pues lo que ya dijimos no quiero ser emprendedor para tener mucho dinero conseguir un empleo no es algo que sea opuesto a ser emprendedor tú puedes tener un empleo y con eso obtienes conocimientos ahí vas a conocer personas que quizás se van a convertir en tu socio fundador y sea una persona responsable aquí puse el logo de GBH porque es un emprendimiento que yo tuve en el año 2004 con dos socios con Gadala María con Bonetti y HD Hernández hoy día una empresa de más de 100 empleados y digamos que tengo experiencia para hablar de emprendimiento si se puede en República Dominicana se de varios emprendedores que han empezado y que sí que se puede allí hay que ponerle mucha motivación y ser responsable entonces ya vamos a la parte de preguntas que sí he estado viendo que han estado escribiendo aquí vamos a empezar desde el inicio Adriel de la Cruz pregunta que si pudiera trabajar de manera remota con un salario extranjero eso de ser posible es posible y hay mucha persona que lo hace ahora bien es evidente que no es muy difícil aunque imposible digamos que el cielo es el límite pero es muy difícil que tú consigas un trabajo entry level tu primer trabajo en el extranjero o sea que mi recomendación si tu aspiración es tener un trabajo del extranjero que es que obtengas experiencia local y luego entonces apliques a trabajo del extranjero y no olvides que cuando tú trabajes para una empresa extranjera tú tienes que manualmente directamente hacer tu diligencia con la DGI para reportar tus impuestos de ese dinero que te está entrando del extranjero Gabriel Batista dice saludos hoy recibí una llamada para una vacante de 20 mil pesos no tengo experiencia laboral cuál es su recomendación a simple vista ya que hay otros factores que quizás no deben ir para aceptarlo o no Gabriel tal como había yo mencionado hace un momento mi recomendación es que si es tu primera oferta laboral si es tu primer trabajo que te enfoque más en lo que tú vas a aprender más que en el sueldo también tomando analizando puntualmente el sueldo ha subido mucho en los salarios de programadores sin embargo 20 mil pesos para un primer trabajo no está mal hay muchos profesionales que hoy día tienen años trabajando en otras áreas por ejemplo una licenciada de laboratorio por ejemplo hay licenciadas de laboratorio que no ganan 20 mil pesos luego de 5 años de experiencia laboral de modo que entiendo que que no está mala la oferta Indiana Lora ¿cómo conseguir un trabajo con React? ¿qué cosas elementales debo de tener aparte de React? Indiana pues conectando con lo que dije en la charla haz tu portal haz tu perfil de GitHub con todos tus proyectos propios de React que luego si hay muchas empresas que están contratando de React por ejemplo la empresa que ya dije que fundé en 2004 de GBH está buscando programadores de React la gente de IntelliSys también está buscando programadores de React de modo que lo ideal sería tener experiencia laboral con React pero si no lo tienes que tengas algo que mostrar que tengas forma de demostrar que tú tienes habilidades plenas en la librería de Javascript React Christian pregunta ¿en qué idioma publiqué mi libro de programación? y es un libro escrito en inglés dice un invitado anónimo a esta reunión que qué pasará con los programadores ahora que implementaron las inteligencias artificiales en el escopo de trabajo esta persona para quien no lo sepa habla de el proyecto de Co-Pilot que es una aplicación de inteligencia artificial para asistir a los programadores mientras trabaja entonces mi punto de vista es que por al menos por los próximos 100 años al programador no lo va a sustituir la computadora hay muchos intentos de hace más de 15 años que se creó la herramienta GeneXus que básicamente planteaba eso de hacer una herramienta que elimina el programador que simplemente tú digas yo quiero hacer este tipo de sistema ahora generame el código en C Sharp con base de datos MySQL o escríbemelo en Java con Oracle pero realmente los programadores se van a necesitar por los próximos años el Co-Pilot no escribe el código solo si es cierto que tú escribes un comentario que dice escríbeme una función que reciba este parámetro y que me retorne eso y él lo escribe pero necesita del programador tal como lo dice es un copiloto no es el programador por sí mismo dice ese mismo invitado anónimo que cuál considera sería una buena base para tener un trabajo como entry level depende de qué tecnología te apasione pero eso la tecnología que te guste a tu perfil de GitHub y a proyectos que se vean presentables que separa los programadores seniors de los mid-level un programador senior es Rubén Alonso es una persona que tiene conocimientos arquitectónicos de software claro una persona que conoce metodología de desarrollo de software una persona que tiene habilidades blandas que puede dirigir un equipo una persona que puede proponer nuevas arquitecturas para solucionar problemas que hagan que el desarrollo sea más rápido y más eficiente en el equipo eso hace que una persona sea un programador senior Willy pregunta ¿qué tipo de trabajos define cada nivel de experiencia de un developer? pues ya recién respondimos eso Moisés Mena ¿existen empresas en RD que trabajen con C++? las hay pero son muy pocas en el parque cibernético había una empresa que hacía antivirus firewalls sé que la empresa Xerox en su momento no sé si lo sigue haciendo pero sé que ellos contrataban programadores de C++ para hacer configuraciones de la de la impresora habían clientes específicos que necesitaban imprimir reportes y esa configuración esa diagramación de los reportes se hacían una interfaz que requerían de de C++ pero son cosas muy puntuales he visto pocos trabajos de programadores C++ en República Dominicana Cristian Isaac Vargas pregunta ¿cómo podemos realizar un acercamiento a un maestro para informarle acerca de que estamos buscando empleo? bueno usted ya sea virtual o sea de manera presencial usted tiene una forma de contacto con ese profesor ya sea mediante correo ya sea mediante telegram ya sea físicamente en el aula simplemente hacer que sea al final de la clase contáctele y dígale yo quiero trabajar como programador react si usted conoce alguna oportunidad por favor tígame en consideración y estos son mis contactos Onel Dishmay ¿conoces alguna empresa que contrate entry level para el web development? sí sí conozco varias empresas que que lo están haciendo de hecho ya decía yo en cuando hablaba en el slide de de trabajos hablaba yo de la página emplea.deo y ahí vas a encontrar muchas empresas que no solamente empresas dominicanas en ese portal vas a encontrar algunas veces empleos de otras de otras partes del mundo y están buscando programadores entry level igual también si ustedes conocen a Leonardo Jiménez por ejemplo que es muy activo en la comunidad de desarrollo de software él muchas veces busca pero también programadores entry level para trabajar en su empresa Alexa Gloss dice primer cuatrimestre qué tecnología lenguaje recomienda para un trabajo de entry level Alexa tal como decía en mi disertación cuál recomiendo yo el que te guste el que te apasione ese es el el mejor y fíjate Alexa que te llamas igual que el dispositivo de Amazon y empezó mi Alexa a hablar Brian Polanco dice se puede conseguir un trabajo en el extranjero sin experiencia a ver de que se puede se puede ahora bien te diría es muy difícil porque las empresas que buscan programadores en el extranjero lo buscan porque las personas con las habilidades que lo están buscando no están disponibles en el país donde ellos están entonces esa es la mayor razón por la cual buscan programadores en el extranjero muchas veces no es ni siquiera la motivación de pagarle menos porque está en otro país es simplemente que no hay programadores disponibles en el país de ellos para hacer esas labores de modo que es muy raro yo de experiencia profesional tengo más de 20 años en el área y nunca he visto el caso de una empresa que contrate a alguien de fuera siendo en TriLevel recomiendo los trabajos freelance bueno el trabajo freelance depende de la persona depende de lo que tú quieras para que no sepa que es trabajador freelance es un trabajador por contratos es decir un freelance no es un empleado es una persona que trabaja por contrato y la ventaja es que puede trabajar cuando quiera la cantidad de horas que quiera puede planificarse de que en este mes voy a trabajar dos semanas y voy a estar dos semanas sin trabajar pero claro sin recibir dinero entonces ahí ya puedes hacerte tu planificación conectando con lo de freelancer hay una empresa que se llama TopTal como Top de tope y Tal de talento que ellos se especializan en freelancers y hay muchas páginas web de freelancer.com pero esas páginas de freelancer.com pagan muy poco ridículamente poco pero esa que dije TopTal es paga competentemente bien a las personas que quieren ser freelancer y trabajar de manera independiente ¿Cómo puedo motivarme a aprender una nueva tecnología? aquí mira me recordaste una pregunta que le hicieron a Elon Musk a Elon Musk creador de Tesla le preguntaron ¿qué palabras tú tienes para motivar a los emprendedores que nos están escuchando? y Elon respondió si tú necesitas palabras para motivarte probablemente esta no es tu área yo te diría lo mismo si tú necesitas una fuente para motivarte a ejercer esto probablemente esta no sea tu área hay muchas otras áreas muy bonitas quédate siempre investigando hasta encontrar tu verdadera pasión cuando tú encuentres tu pasión no tendrás ningún motivo no tendrás ningún obstáculo para motivarte a aprender Ariel Erasmo dice disculpe si la mencionó ¿qué herramientas puntuales debo conocer para aplicar a cualquier posición? es interesante la pregunta porque independientemente el área no importa si sea programador web programador móvil programación de esto hay cosas que nunca deben de faltar en un programador y tú mencionaste ahí algunas manejar repositorios de código ya siempre digo que utilicen GitHub pero utilizar la herramienta Git saber utilizarlo es algo que si no lo sabes hacer pues te quedas atrás ¿no? denotas inmadurez en la carrera denotas inexperiencia conocer patrones de diseño y eso si te ayudaría para que te tomen más en serio pero más ya claro para allá junior mid level no tanto para entry level pero si que te ayuda si tienes tiempo si puedes dedicar cinco minutos a conocer los principios de diseño SOLID SOLID es un acrónimo de Single Responsibility Principle de Open Close Principle del principio de institución del ISCOV de la inversión de dependencia etc si tú conoces esos cinco principios que denotan ese acrónimo SOLID pues vas a impresionar positivamente a tu entrevistador dice aquí es aceptable mantenerse buscando trabajo dentro del país o en el extranjero a la larga después que se obtenga la experiencia bueno eso es muy muy particular depende de lo de lo que de lo que quieras cuál es tu motivación de trabajar para una empresa extranjera entonces la misma el hecho de que haya tanta empresa extranjera que contratan programadores y le ofrecen alto empleo ha subido enormemente los salarios los salarios hace cinco años en República Dominicana no eran tan altos como hoy día hay una empresa que me contactó y me dijo mira estamos buscando un programador mid-level y le vamos a pagar 95 mil pesos dominicanos yo que estaba desactualizado yo me lo encontré muy buen sueldo 95 mil y no encontré a nadie que quisiera ir porque todos o estaban ganando eso o ganaban más de ahí de modo que los salarios yo para ponerte un ejemplo yo en mi primer empleo yo ganaba menos del sueldo mínimo cuando yo empecé a trabajar como programador y los empleos o sea los sueldos se han disparado son muchísimo más altos en República Dominicana debido a eso o sea que no es necesario trabajar por una empresa extranjera para tener un buen sueldo en República Dominicana Rafael Isidro dice puedo especializarme en el desarrollo web y en aplicación nativa a la vez a ver de que se puede se puede más sin embargo mi recomendación es enfócate un paso a la vez si te gusta la programación web fenómeno programación web por un tubo como dicen si te gusta programación nativa pues programación móvil pero una cosa a la vez es mi recomendación ¿qué perfil es deseable por las empresas probadores entry level y que le guste C Sharp? la misma recomendación haz tu cuenta de GitHub y enseña ahí tu potencial estoy en mi segundo cuatrimestre dice Ronald ¿qué lenguaje de programación me recomienda aprender para familiarizarme con lo básico de la programación? como primer lenguaje a mí me parece que Python es un buen lenguaje para iniciar primero porque es muy versátil se puede utilizar para muchas cosas se puede usar como backend también se usa para ciencia de los datos ciencia de la computación y es un lenguaje muy sencillo con una filosofía muy interesante que dicen en Python hay una sola forma de hacer las cosas si tú quieres hacer una condición pues solamente tienes if no tienes switch ni siquiera o sea que todo es bien simplificado para que tú te enfoques en la lógica de lo que quieres desarrollar me parece por eso ser un buen lenguaje y es bien conciso tú no te vas a topar con esas inconsistencias que tanto critican de JavaScript ok dice José Guillermo que tan viable es buscar trabajo como programador C++ o C-Sharo en este país bueno te voy a responder hay dos preguntas que tan viable es programador es buscar trabajo como programador C++ en República Dominicana digamos que poco viable pocas empresas ofrecen en República Dominicana empleos como programador C++ programador C-Sharp hay muchas empresas privadas públicas que ofrecen empleo en C-Sharp entonces igual debemos oferta y demanda como hay muchos programadores de C-Sharp por un lado es bueno porque hay muchas ofertas de empleo pero por otro lado los salarios no son tan altos porque hay muchos programadores en C-Sharp en República Dominicana Anthony Grullón ¿qué libro recomienda usted para iniciar los conocimientos de la programación? hay un libro que es un clásico que habla de los conceptos de programación como tal que digamos que los conceptos no se vuelven obsoletos porque no hablan de un lenguaje en específico que es un libro escrito en español no es una traducción que es del profesor de la Universidad de Salamanca el profesor Luis Joyanes Aguilar quien ha visitado varias veces la República Dominicana ha visitado el ITLA muchas veces Luis Joyanes Aguilar tiene un libro que se llama Programación en C Algoritmos y Estructuras de Datos es un libro introductorio a la programación que me parece un muy buen libro para iniciarse en este mundo el anónimo pregunta en cuanto a la entrevista cuando me pregunten sobre cuáles son mis expectativas salariales siendo entry level ¿basta con que diga que no tengo expectativas salariales? sí así mismo es mi recomendación Caroline Báez ¿cómo considera la empleabilidad en República Dominicana de desarrolladores de videojuegos? entonces decía yo que hay bastante empleabilidad porque decía yo que a programadores de Unity están buscando mucho las publicitarias y decía yo que también hay empresas dominicanas enfocadas en el desarrollo de videojuegos utilizando Unity y Unreal Engine que están buscando desarrolladores de modo que sí que están apareciendo empleos para programadores Unity ¿en cuáles lenguajes más se programan en República Dominicana? C Sharp se está programando en Java y aún ustedes no lo creen se sigue programando mucho en PHP esos son los lenguajes más utilizados en República Dominicana la mayoría de los empleos son C Sharp mayormente C Sharp luego en un lejano segundo lugar Java y luego PHP en dado caso que me pidan un rango de precio explícitamente en mi primera entrevista ¿cuál sería su recomendación? bueno ya ahí depende de ti depende de tus responsabilidades tienes cinco muchachos que tienen que comprar leche tal ya eso dependería de cada persona ¿cuánto necesitas tú? eso no lo puedo saber yo Starling de Jesús ¿cómo usted ve el entorno laboral para los programadores en República Dominicana? ya decía yo Starling que he estado siguiendo de cerca y he visto que se han disparado los salarios las ofertas y hay más empleos salarios más altos y más tipos de empleo para los programadores ¿cuál lenguaje de programación es más utilizado para hacer videojuegos? C++ por mucho ya los lenguajes los videojuegos AAA ya cuando usted habla de Fortnite de cualquier juego moderno Minecraft todo está hecho con C++ utilizando OpenGL o la nueva librería gráfica Vulkan que quizá muchos de ustedes conocen Jaime Hernández ¿qué clase de proyectos llama más la atención para subir a mi portafolio de GitHub? el proyecto que te haga falta a ti en el libro La Catedral y el Bazar de Eric Raymond él dice que los mejores programas de la historia han surgido como una necesidad propia de los programadores es el caso de Git por ejemplo Git ustedes saben que lo hizo Linus Torvalds el creador de Linux él simplemente decía que los repositorios de código que existían en ese momento llámese Subversion CVS no satisfacían lo que él estaba buscando y lo hizo él mismo sin saber que se iba a convertir en el controlador de versiones más utilizado de todo el mundo de modo que cualquier herramienta cualquier portal cualquier servicio que te gustaría que exista y que no existe hazlo tú y súbelo a tu cuenta de GitHub Jan Fernández ¿existen trabajos sobre el desarrollo de videojuegos en República Dominicana? alguno que usted conozca decía yo la empresa Entitec Entitec es una empresa de desarrollo de videojuegos del señor Marco Marmolejos tomando en cuenta el origen de la mayoría de las ofertas perdón antes de cerrar eso hay una empresa que fundó el señor Manuel Toribio una empresa que se llama TBD que también es una empresa de desarrollo de videojuegos que también hace uso precisamente de lo que ya comentaba de la herramienta Unity Brandon Fernández dice ¿existen trabajos de medio tiempo en el área de desarrollo de software? en RD sí sí los hay sí los hay ¿cuál es el link para la diapositiva? la voy a poner aquí es raidealto.org diagonal empleos aquí te lo voy a poner que está en el primer slide míralo aquí ahí está me sirve a ver para perdir la cuenta pero aquí seguimos bien ¿existen trabajos que me sirve tener un portafolio con proyectos personales para conseguir trabajos sin experiencia laboral? sí la respuesta es sí Alexander Santana ¿qué libros recomienda para una persona que se esté recién introduciendo la programación? ese ya lo respondimos dijimos que programación en C algoritmos y estructura de datos te lo dijo Llanes Aguilar ¿qué lenguaje de programación recomienda para iniciar aprender por primera vez? eso ya lo dijimos el anónimo dice que se puede conseguir trabajo sin experiencia siendo mujer hay discriminación de género en el área es más difícil si es mujer pues en mi experiencia que te dije que he estado directamente envuelto en el proceso en el proceso de desarrollo pues no no hay ninguna discriminación de hecho sí sé por contacto directo que lejos de ser una traba muchas veces es digamos una ayuda hay personas hay empresas que prefieren contratarte si eres mujer para mantener un balance y sé de empresas que si tienen dos candidatos exactamente con el mismo nivel y uno de los candidatos es mujer preferirían la mujer eso lo sé o sea que en mi experiencia no es ninguna desventaja el solo hecho de ser mujer en el área de programación específicamente hablando de programación en el área de programación no he visto que sea eso una desventaja Félix Ortega dice algunos consejos de certificaciones que ayudan a añadir valor a tu qué buena pregunta Félix y es una buena pregunta porque estuvo de moda hace muchos años el tema de ser muy de tener certificaciones que tengo certificaciones pero hace mucho que en la programación específicamente no agrega tanto peso porque al final el entrevistador independientemente de cuánta certificación usted tenga muchas veces lo va a poner a hacer cosas prácticas le va a poner a veces lo pone en una pizarra de implementeme ahí un algoritmo de ordenamiento de tipo Quick Sort a él no le importa que usted tenga el área de certificación lo que le importa es que usted sepa aplicar los conocimientos de modo que realmente no es tan no agrega tanto peso a su currículum tener certificaciones de la industria en el caso de la programación Hamid Hafef dice soy estudiante de ciberseguridad con un gran interés en la programación en ese sentido me gustaría saber qué lenguaje de programación recomendaría usted que me aporten no solamente respecto a mi tecnólogo sino también a mi empleabilidad como programador en ese orden de ideas y gracias por los buenos comentarios de mi charla en ese orden de ideas tú que dices que estás especializado en la seguridad mi recomendación sería como ya dije anteriormente el lenguaje Python por su versatilidad trabajando con redes trabajando con seguridad pero también puedes hacer páginas web con Python o a ver servidor web puedes hacer la página la parte del servidor con Python eso te va a ayudar mucho esa sería mi recomendación Anonymous dice ¿cómo usted nos recomendaría evitar casarnos con un concepto cuando tenemos pasión por esa área determinada? bueno yo hablé de no casarte con una tecnología de no casarte con un lenguaje de no decir yo solamente programo en C Sharp y si me ponen a hacer algo en Java no lo voy a hacer simplemente darle una oportunidad tú vas a ver el que sabe programar el que tiene experiencia programando sabe que realmente el paso de un lenguaje de una tecnología a otro realmente es liviano es muy sencillo pasar de un lenguaje a otro porque después que usted conoce los conceptos programación orientada a objetos por ejemplo esos conceptos de clase de objeto de polimorfismo herencia clase abstracta interfase es lo mismo es idénticamente lo mismo independientemente de que usted lo vaya a aplicar en Python en C Sharp en C++ es lo mismo o sea que a eso me refería no casarte con una sola tecnología con una sola herramienta que estés dispuesto a trabajar con cualquier herramienta en su experiencia como entrevistador para la adquisición de un puesto entiende que se busca más experiencia que un título o recomienda terminar la carrera y obtener la ingeniería en una universidad es muy importante y de hecho hay muchos puestos que exigen un grado universitario hay muchas empresas que lo exigen porque por lo que te dije por el crecimiento profesional mucha gente quiere que usted sea un líder que dirija un equipo y en la universidad no solamente usted aprende sobre programación usted aprende de ética si no miren en ITRA que usted coge cuatro éticas usted aprende sobre redacción castellana usted va a comunicarse de una manera profesional de una manera correcta adecuada pues hay muchas cosas hay mucho valor añadido de contratar a un profesional egresado de una universidad o sea que sí que los buenos empleos te piden muchas veces tú tener un título universitario dice Brandon que si es cierto que la mejor universidad para estudiar la carrera de ingeniería de software es INTEQ eso es relativo cuál es la mejor o la peor universidad eso es es relativo lo que sí te puedo decir es que muchas empresas contratan egresados de ITRA y prefieren egresados de ITRA por eso contratan contactan a la unidad de egresados de ITRA para para esos fines y sé de fuente directa hay empresas que a mí me lo han dicho hay empresas que me han dicho que solamente contratan egresados de ITRA eso te puedo te puedo yo decir Brian Castillo ¿qué opina acerca del nicho de la programación móvil en el país? es un un nicho creciente las aplicaciones móviles se usan mucho todos los bancos todas las instituciones grandes tienen aplicaciones móviles de modo que una un nicho creciente sin salir de esa área ya decía yo que el tema de la programación híbrida está creciendo hoy día no solamente en República Dominicana a nivel mundial la mayoría de las aplicaciones nuevas que se están haciendo se están haciendo con tecnologías web se están haciendo mayormente con React Native y hay muchas que están empezando con Flutter realmente no hay muchos motivos para hacer aplicaciones nativas digamos de utilizar Kotlin o usar Java para hacer la aplicación Android y luego rehacer todo en Swift para la versión iOS hacer todo desde cero dos veces tiene que tener un caso de uso muy específico para hacer las cosas desde cero entonces cada vez menos aplicación nativa cada vez más aplicación híbrida esa es la tendencia dice el equipo de producción que se nos acaba el tiempo vamos a coger tres más ya para concluir Marco Soriano dice que si no tengo conocimiento sobre programación ¿cuánto tiempo enfocado? ¿cree usted que podría dominar? ok resumido Marco pregunta ¿en qué tiempo enfocado puedo tener un empleo como programador? te puedo decir que eso claro varía mucho de cada persona pero hay un caso muy interesante que se maneja en la comunidad de desarrolladores de software que es el caso de un ingeniero industrial que decidió hacer el cambio de ingeniero industrial a programador y él se enfocó seis meses a estudiar programación en javascript y luego de seis meses enfocado en eso consiguió sin experiencia como programador consiguió un trabajo en el extranjero y hoy día vive en Europa esa persona es un caso digamos que puntual de alguien que se enfocó en algo pero te digo que es posible porque esa persona lo logró ese dominicano lo logró en seis meses de cero a trabajar en Europa en una empresa como programador javascript Da Vinci Montaz ¿Qué consideras que debes conocer para encontrar un empleo entry level con C Sharp Backend? Bueno pues lo primero si eres entry level pues básicamente con que conozcas la sintaxis de C Sharp con que estés familiarizado con Visual Studio ya con eso basta porque se supone que un entry level la empresa está dispuesta a entrenarte o sea que con que tú domines C Sharp como lenguaje y que tú te desenvuelvas con Visual Studio con eso es suficiente José Guillermo Cordero otra cosa que quiero preguntar y ahí vamos a terminar porque ya el equipo de producción no está haciendo señas no hemos excedido ya tenemos una hora 31 minutos dice una cosa que quiero preguntar es quiero especializarme en videojuegos quiero aprender tanto C++ como C Sharp para así saber manejar motores gráficos pero a la hora de conseguir mi primer trabajo aquí no sé si hay vacantes adecuadas para eso ¿Qué me recomiendo? en República Dominicana no conozco hay muy pocas nunca he visto ninguna empresa que contrate a científicos de la computación que conozcan C++ y que programen con Volkan que trabajen con OpenGL no lo conozco por otra parte si ya decía que si hay empresas que contratan para Unity mayormente Unity más que el Unreal Engine que requiere C++ el Unity requiere C Sharp y es una abstracción a muy alto nivel donde ya el motor de física está ahí y ya todas las herramientas que hicieron los científicos están ahí y tu trabajo es simplemente programar es programar la lógica de los juegos de modo que eso es todo lo que tenemos hasta ahora le paso el micrófono a Dalila gracias a todos por asistir recuerden que tenemos un canal de YouTube nos pueden buscar como Raidelto Hernández también en mi página web me pueden conseguir Raidelto.org en Twitter arroba Raidelto por ahí estamos gracias por permitirnos entrar a sus hogares por la magia de Zoom entonces Dalila todo suyo el micrófono muchas gracias Raidelto excelente charla esta información va a estar compartida por correo electrónico se va a subir al canal de YouTube de Instla que lo han preguntado mucho y se los estaré compartiendo a todos los estudiantes de la comunidad Instla de la carrera de software y ya y de salud gracias de nada buenas noches hasta la próxima bye bye bye